empezar a verlo y en teoría estamos en directo ahora deberías empezar a verlo bueno ahora de aquí cuando se vaya el dieldao ¿llevas una boina? sí llevo una boina y mola un puñado es bastante fea pero yo llevo el parche de hunger así que no pasa nada a mí me gusta estar bien bueno ahí se están pegando pero no nos incumbe efectivamente estamos en directo bien vamos para allá como estamos en un grupo puedo lanzar bendición de reyes que no sepa qué sirve pero bueno bendice de reyes a ver señal pues no sé no me ha dado nada a ver no da gustito ¿sabes? no hace nada más vale necesito matar seis de estos seis tigres de tuerza espina y luego sí podemos hacer alguna más de aquí y luego ya irnos sí tú a tu ritmo yo te sigo donde quieras que vaya que tienes que matar bichos de estos tigres sí tigres pues ahí hay uno pero también tengo que hacer minería tendría en teoría tendría que estar cerca pero no a lo mejor me cuenta sin yo tocarle siquiera sí sí que me cuenta si estoy relativamente cerca así que me cuenta vale uy tienes un diablillo y un avisario los dos a la vez sí no sé es decir no sé no sé por qué me lo dieron qué mono y ataca eh pero no sé por qué me lo dieron hombre si no atacara a veces tengo tres creo que me lo han dado en una misión o algo y me sigue eso me recuerda me recuerda una vez a aquí no se puede hacer pero en skyrim una vez había un esto que es un qué que en skyrim había una misión en el que era del gremio de ladrones en el que un tío te sigue te dice te seguiré pero no cuenta como acompañante entonces eh le empecé la misión te sigue para que vayas a una mazmorra concreta y si no vas a esa mazmorra ahora te sigue por el resto del juego vaya mira ahora hay otro tengo tres pero ahora solo están dos pero porque aparecen no lo sé tengo tres hay uno verde, uno azul y uno rojo que monada no lo sé espera yo solo veo dos dos y el avisario no si porque el verde solo sale cuando me hacen daño creo me cura mira ahora hay tres pero ahora son dos rojos nooo me han dado otra de tigre de tuercespina mayor si y luego te dan uno de jefes es decir se dan se pasa todo ya muy bien una para otra vamos a matar a esos tigres además que tengo un montón de misioncitas al lado así que podemos ir completando varias a la vez no pero de verdad eh es decir cuando acabes esas te dan bueno te dan la de tigre menor la de tigre normal la de tigre mmm mayor y la del rey tigre vale mataremos al rey tigre y luego te dan lo mismo con la pantera y luego lo mismo con dinosaurios vale haré eso en mi casa solo aparte yo de aquí no me voy sin matar a todas las bestias de este mundo de este país de esta región de mierda y los cocodrilos los cocodrilos no hay jefe bueno si si que hay jefe pero no creo que hay no si también te la dan si efectivamente joder pues nada me hagas que hacer si no te mandan a matar a otros bichos ¿sabes? ya ves no tienen respeto por la fauna del lugar los no no para nada porque matar 10 tigres no es algo que se diga muy a la ligera eh no no y 10 de cada además aquí hay 10 tigres de torre de espina mayor lo bueno es que los otros son 4 solo creo ah no son 5 los jefes no estos son 5 estos si son 5 eh no los jefes solo es 1 ah vale aquí hay murlocs tienes que montar murlocs no pero los pero le he atacado sin mirar dios tiene esta zona super corrupta tienes que matarlos no 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 tengo que matarlos tengo que matar tigres pero bueno si me sigo no no los tigres digo si los tigres si ¿te ha contado ese? si ese si o sea si lo haces tu voy mas rapido si ese tambien me ha contado voy se lo he matado 1 ah bueno no vale ese era el mio me queda 1 y ya esta somete al tigre vamos a por el jefe venga sindal se llama y esta aqui anda que coincidencia no si te lo ponen al lado que bien ven pa'ca joder no te veo donde estas mira en el mapa soy ese punto de que color ves mi puntito anda mira ahi esta ah no no se sale si si estoy aqui que va pero no el tigre mayor no esta aqui te tiene que salir con un punto amarillo amarillo ah vale ah osea que es eso pensaba que era una para pica una mena para picar estoy intentando llegar a el pero no puedo es aquello de alli no yo es que como no lo tengo si no me sale me sale que estoy justo encima pues tendra que estar por aqui entonces que cojones me sale que estoy justo encima a ver voy a rodear esto igual es una pantera eh que va que va que va esta es la necesito la garra del shirdal este ah vale no vaya ya lo veo ya lo veo ah pues no estaba justo encima vale lo ves si esta ahi vale a por el vale y ya esta que no me moleste pucho no nada tengo que entregarla no puedo si tienes alguna mas que hacer si un totem sangra pellejo pues vamos justo aqui pero eso que es para recoger no tienes no tienes bueno no lo estoy viendo pero supongo que será el de hay un castillo ahí y creo que tienes que que matar a un bicho y coger un totem de esos hay un castillo ahí no lo había visto cojones con el tigre quien dice castillo dice aldea ah vale bueno si unas ruinas si que gran castillo a ver venga que salga quien tenga que salir que raro que no haya nadie mira uno de estos creo no si no a ver a lo mejor es uno de estos el que lo tiene no porque me saldría a mi debajo que es tuyo ah vale esta aqui dentro jope jaja que bien no pero no es el no 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 espera esto era una tablilla necesito un totem vale es que tienen que salir bichos pero es que no hay ni dios y los habrá matado alguien ya este no es este no sirve es que se llaman chamán no se que y tienen totem estos son guerreros estos son guerreros cuando yo vine se cabía pero no hay ni dios estos son guerreros sangra pellejo oh shit mira ese chamán donde esta? dentro no lo mates no lo mates déjale a poquito pues le ha matado mi no bicho ah ya esta lo tengo ya tienes algo mas por aqui si raptor de tuercespina pero esa ya me da muy poca experiencia aqui hay una panteras quiero hacer solo la ultima la ultima te prometo que la ultima ehhh aqui los panteras aqui elementales de agua es que esa tiene pinta de chula que es que tengo que llegar a un sitio usar una esfera reveladora asi me quito del inventario ese objeto es en una isla para alla si he ido tres veces a esa isla pues mira te lo vas a pasar bien yendo a la cuarta si es que me mandaron una misión no? la hice volvi me mandaron otra misión a la misma isla y yo joder hay muchas este juego es infinito y luego me mandaron o luego jugué un par vale me mandaron misiones al otro punto del mapa y cuando venga ahi pues me desde ese punto me mandan otra vez a la isla y yo joder algo me dice que voy a estar mucho tiempo en esta isla pero bueno no pasa nada que bien que los caballos nadan si no tendríamos un problema saltando vas mas lenta eh estaba esperando ñe 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 echa elementales de agua opa pide a emery de yunis que se te transporte a tu ubicacion en el norte de la vega tu ercespina si eso es para entregarla vale pues ya aqui ya esta aqui mierda tengo el inventario lleno pues al cielo tiro carne solo es matar no es coger cosas no? vale yo te los mato no 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 te voy a coger sus colgantes me ha congelado bueno de sus cadavres tengo que coger sus colgantes pero mira 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 esto ves aqui hay un colgante en el suelo un brazalete pues no puedo cogerlo nadie sabe porque porque no parece como objeto este si que me ha dado son los brazaletes es curioso porque algunos te dan otros no pero todos lo dropean como tal dios como meten mis mis bit ay mira que guay el avion allí el globo no veo nada allí a lo lejos joder si te congelan estas un buen ratito eh si si le mato no 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 si ya morir mueren pronto pero aun asi ya no todos te dan bueno mientras tal yo voy a pescar tu pesca si quieres yo acabo pronto yo te he matado un par te habrá dado alguno no? eh? si si no si por ahi ahi pero me quedan me quedan dos creo si dos me queda uno no me dan mierda aquí tienes para recoger para recoger que? ah no vale eso para mi no a ver bueno a ver si! brazaletes toma ya ah ya has terminado vale a ver tu dame la dame tu misión a ver te voy a volver a invocar a la tipa se ha ido necesitas algo? mira tambien puedo hacer la animacion que animacion? sabes que cada montura tiene una animacion no? nos vemos amigo vale tengo que recoger sal marina pasando sal marina hmm a ver hay una misioncita cerca no vamos directamente a hacia alla entregas ahora si hacia hacia las entrego y ya esta ja madre mia tu nadando ahi de esa forma es bastante raro juh Has aceptado la misión, no se puede sacar al murloc del océano Esa mola Los murlocs son bien Creo que por aquí hay dinosaurios Si, cierto Pues mira, ya que estamos Mira que hay Los que son de recoger cosas no, pero los que son de matar Si, si Moríete Quedan tres Dos Uno Cero Bien Además aquí también hay panteras Jope, pasan de mi Van a por mi heritario No, no, ya, ya, eh, está bien Que tenga más agro que yo Uff, qué calor Pues nada, hasta luego, pantera Es como que ha venido Le da un zarpazo Es muy poco condecoroso Me tocan un poquitito y se va por él Y muere sin remedio Madre mía, ¿tienes cuántos diablillos tienes? No, no, son tres Mi diablo gigante El papá diablo, ¿no? Y luego tengo aquí un bicho Que es de tu misión Pero que por alguna extrañación Me lo han puesto a mí Ah, muy rico No sé si tienes que matar más, ¿eh? Cuatro más Ah, dices el bichito este Que me está siguiendo con algo en la boca No sé, un dinosaurio pequeño Sí, me está siguiendo con algo en la boca Vale, pues a mí también me sigue Pero me sigue porque tú tienes una misión Ah, qué bien ¿Cuántas faltan? Dos Una no más Pues creo que ya nos hemos cargado a toda una pantera No, tiene que haber, seguro Ahí hay una Vale Hecho Ahora tengo que ir a pantera fuerte sombra Pero no Nos vamos directamente ¿Y si entregar ya? Sí Tengo que entregarla de dominar al tigre Y luego las dos allí arriba Y ya podemos irnos donde tú me digas ¿Qué es el cabo de tu hercespina? Sí, es lo de Sí Perfecto Es que me sale lo de Se busca héroe Por aquí, por aquí, por aquí Sígueme Sí, vale Esta es la aldea de Gente amable Sí La aldea Si quieres hacemos Una mazmorra Luego Luego, luego Pero sí, sí Hay que hacer alguna Dime que no hay cosas tan largas como No, no ¿Cómo no me llegan? ¿Qué necesitas ayuda? Hay que hacer de cinco minutos Ya no, sí lo sé Pero no apetece hacer otro No me llegan No, a mí tampoco No te preocupes A mí tampoco Fue súper pesada Cojones ¿Qué hay? Buen día Si es esto que te pones la caña Y te olvidas que tienes otra Un arma mil veces mejor Pues A mí me pasa de continuación ¿Qué te ponen la caña? ¿Cómo? Me pongo la caña Vale, la caña sustituye por el arma Cuando te pones a pescar No te encuentras lo que buscas Pues luego se me olvida ponérmela Y cuando eso me tome No, ¿no? Entonces Me pongo a pegar con la caña En mano Y no me acuerdo Es todo un honor, camarada Vale Y luego voy a mirarlo Y digo Hostia Pues A lo mejor ya Venderle mierda A esta tipa Y Sí, sí Vacíate el inventario Porque Te van a dar mis cosas Pues tengo de todo ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? De todo A ver Señora ¿Por qué vende carne? Barita antorcha Toma ya ¿Por qué vende carne? No sé De algo tendrá que vivir Me he subido La gente suele Querer Vivir de algo He dicho suele Porque para todo hay Excepciones Sí ¿Qué estás haciendo? Hacer gritar Al drogón Ah Suena muy raro Vale Podemos irnos Vamos hacia Se busca héroe ¿No? ¿Dónde es? Se busca héroe El cabo de tuerza espina ¿No lo tienes? No, no Porque yo ya lo habré hecho Pues sígueme Por aquí Está un poquito lejos A lo mejor Pero bueno No pasa nada Hay un vuelo ahí abajo Así que luego lo coges No No, pero es que no he descubierto Aquella zona O sea que poco serviría No, no Pero digo que así Luego lo coges Ah, hombre Claro Hay vuelos en todas zonas Has ido a pasar por el medio De todos los moorlogs Sí Pues sí Puede ser, ¿verdad? Yo Por aquí, ¿eh? ¿Eh? No, que va Por ahí no sé Si vas a poder subir Pues tampoco También puede ser Es verdad que no pueda Cojones ¿Dónde está? No lo sé Me he quedado atrapado ¡Socorro! Por ahí no puede subir ¡No puedo! Me están pegando mucho No me quitan casi nada de vida Pero es molesto ¡No! ¡Ahora no puedo subir! ¡Maldita sea! ¿Voy a morir? Por allí, por allí ¡Venga, hombre! Estoy contigo Venga, por aquí Venga Vamos a probar poco Que me están quitando Un montón de vida Al final La tontería Ahora No, por ahí no te recomiendo Que vaya Da la vuelta A ver ¡Ah, bien! Ahora no puedo ponerme la montura Porque estoy en combate ¡Me cago en... ¡Murlocks! Espera, voy ¡Morir! ¿Ya? ¡Sigue en mi anda! Venga, hombre Vale, vamos para allá Cuidado, no te caigas Basta con que digas eso Para que ocurra la desgracia ¿Eh? ¿Te has caído? No Pero podría Y muy perfectamente Y muy probablemente Podría haber ocurrido ¿Ya estás? Ya estoy Por aquí Ya podemos continuar ¡No! ¡No! La pierna de hogar No Vamos Ya estoy listo No ha pasado nada Vamos por el camino ¿Pero dónde vas? Por el camino Ah Vale Porque por ahí hay una Una zona de hordas ¡Qué bien! Y no es agradable Pero estamos yendo en dirección contraria ¿Lo sabes? Ya, ya Ya, pero No pasa nada Vamos por el camino Vale Los caminos son Se agradecen Son Bonitos Los caminos Los caminos son Bonitos ¡Hombre! Menos humo Corcel del infierno Creo Crees Y solo crees Creo Que me puedes seguir Te estoy siguiendo No, pero ¿No me ves? Sí, pero con un clic ¡Ah! Lo sé Nada, pasando Si no me aburro mucho ¡Oh, shit! Ese actor era muy grande ¿Ves a los tiablillos correr? Sí Son bastante monos Déjame llamar a mi tal ¡Ah, mira qué mascota me toco! Espera Un momento ¿Dónde está? Aquí Mira qué mascota más guay ¿Lo ves? No Espera, no se ve Ahora ¡Mira qué guay! Es un globo ¡Es un globo! ¡Está guapo! ¡Es un globo! ¡Llevo un globito de la alianza! ¡Qué chulada! ¡Es brutal! Me lo dieron en una misión Allí en 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 Ventormenta Que era de coger cinco globos perdidos Y los coges Y los coges y te dan esta mascota ¡Es brutal! No ataca ni hace nada Pero te sigue No puedes usarlo en combate siquiera Pero bueno Fíjate Voy por la vida con un globito Mola, mola Aquí te van a hacer misiones Pero no las cojas ¿Cómo que no? Las cogemos Cogemos la trabajo Pilla el sitio de vuelo Pero no las cojas La tentación es muy fuerte ¡Hay muchas! ¡Ah! Volveré Tranquilos Volveré Cogeré vuestras misiones Bueno va Sí, cógelas No, no, no Que si no luego Que si no se me llena No me caben Para empezar O sea que A ver Ya te vas Sí, cógelas Cogelas Con esa misión Podrás ir para allá Si no, no vas a poder ¿La FAQ? ¿Por qué? Hay una misión que te dan Para ir para ese lado Gratis ¿Y si no cómo se va? A ver Creo que hablas no con este tío Solo vamos a hacer esa Porque si no A ver, este tío no te ofrece ir para allá No, este ¿Cómo? Es que no No, pero es decir Tú le das Solo te sale el mapa No te sale un Un bocadillo de No, me salen Tres Tres misiones Vale, la que se llama Explorar Nomeregan No la cojas Vale Hay una que es hacia el cabo Vale, pues coge esa Vale Ahora ven aquí Y este tío te dice para hablar No ¿Qué hay? Que tengas un buen día Bueno, sí Wilfred dice que ha pagado mi viaje Vale Pues ese Vale ¿A dónde te dice que lo ha pagado? Ah, uy Eso es una gran pregunta A partir de la liga Vale Sí, excavación de la liga de expedicionarios ¡Eh! Eso es Estamos aquí Eso es de Hearthstone La liga de expedicionarios Sí, es la nueva Bueno, la nueva La anterior expansión Sí Pero tengo que hacer esta misión Es decir, no Eso lo entregas ahí Y eso sí que lo puedes hacer Ah, vale Las entregas a un Bueno, ahora nos llevarán a una mini aldea ¿No? Ahí lo entregas Y te darán misiones para ese lado O sea, ¿me van a ir para el cabo de tu ercespina? Esto es el cabo de tu ercespina Vale, pero me han llevado donde está el volador Sí En el que de vuelo Cogelo Y aquí está lo de ese buscahéroe Pues cógela No sé si tienes alguna otra Pero todas las otras que tengas abandonadas Porque no No sirven Nos vemos pronto Pórtate bien Vale Y aquí este tío me da una ¿Paso de ella? No, esa vez la puedes coger Buen viaje Vale Ahora elimina todas las que no te sirvan ¿Qué hay? Espera un momento ¡Vete, larga! Eh, vale Me dan este de aquí El goris Y este de aquí El enano pequeño Más atrás Sí, cógelas todas De aquí las puedes coger todas ¡Hola! ¿Cómo estás? Vale Tú, ven para acá ¿Qué tienes en mente? Vale ¿Y ahora qué? Vale Pues ahora te dan Si no me equivoco Te dan en la mina de cristal ¿No? Por ahí Eh... ¿Cómo? En el mapa Arriba hay una zona Que se llama mina de cristal Sí, exacto Inútiles perros escurridizos Y más chulo que un 8 Vale Pues vamos Ah, vale No, cosa Ves yendo Te voy a seguir Eh... Vale Bueno, te estoy siguiendo Tú, tú camina Un segundo Hola Fue un calor de miedo Es que me ha hablado por Skype Y le dice Te veo en directo ¿Quién te ha dicho eso? Maximum Tron Ah Hola Maxim Hace mucho que no hablamos Tío ¿Qué pasa con tu vida, colega? Dice que se va Oh Dile que se quede Solo un poco de... 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 De delay Dile que le quiero Pregunta de si le gusta Mi globo Un segundo Mi globo se vuelve... Se vuelve loco Bien Tengo que matar 12 masiliscos No son muchos No son muchos 12 masiliscos Son muchos masiliscos ¿Qué tendrá la gente Contra la fauna de aquí? De hecho si te fijas Son... Son zombies Dile... Dice Max Que... Que te ve cada... De todos tus directos ¿En serio? ¿Eres un friki? Dile, te expiro ¡Qué friki! ¡Ah, mi mio! ¡Ah, qué grande eres Max Tío! No lo esperaba para nada ¡Qué crack! ¡Qué crack! Pues yo salí en los últimos Bueno, en el último En el último Lo he subido hoy Es que voy con un poco de retraso Porque no puedo subir Tanto como me gustaría Tengo que hacer otras cosas Y ahora tengo vida social Ya, ya Ya he visto que iba subiendo Aleatorio Bueno, aleatorio no Tampoco Por orden Por orden Pero un poco para atrás O sea, voy un día para atrás Tengo El que grabé ayer con Alberto Y el... Ese no lo ha subido aún Ese no lo he subido aún Y el de hoy Ese lo subiré esta tarde Ojalá pudiera ir más rápido Pero no puedo Soy solo un hombre Y no cobro por esto Así que... ¡Ah! Anda, has venido Claro Claro Dentro hay más, eh Creo que tienes que matar A un... Al jefe aquí Sí, dentro parece haber un jefe Un humor de... Ah, bueno Un quijayerro Voy a decir un humor de quijayerro Pero no sé si es lo que te voy a coger Creo que... ¿Te voy a quitar el sentido del humor? ¿O es humor de liquidito? Exactamente Está ahí Espera ¿Dónde? Pero no te lo cargues ya antes de que llegue yo No, no Me lo cargo aún Estoy matando bichillos de eso Para despejar Uy, qué monada Empacabicho Es ese de ahí gigante Ah, vale Pues me lo había confundido Pensaba que era otro ¿Esto es un behemoth? Hostia Hostia, tío Están hablando Espérate Bueno, a mí no me puede matar El behemoth es muy gordo A ver Me queda este Vale Vale, tengo los basiliscos hechos Cuando estés Vamos a por el quijayerro Vale ¿Cómo se llama? Esto se llama de una forma Sí, tiene un nombre Espérate Panza escama Creo que te lo puedo bajar Sí, si pudiera Sería una... Un detallito Baja primero Al pequeñito A ver Espérate Y si no lo bajas ¿Cómo subes? A ver, espérate Tío, atácale en bicho Gracias Has enviado a avisario a atacar ¿Dónde va? Pero si se ha ido para otro lado Claro A dar la vuelta Por la ruta ¿Qué será? Tu avisario va a morir en brevas No, no te preocupes Es fuerte Mira, ha llegado a atacar ¿Y ahora? De nada ¿Me lleváis un favor? Oh, shit Mira aquí un momento Que me ha petrificado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Estoy bien Es que este es de los tochos Madre mía Vaya Que bien Justo ahora, eh Nah, este está muerto ya Pero me paraliza Pero me paraliza No te preocupes Ahora me ha paralizado a mí Me curo No pasa nada Eh, tengo Vámonos Tengo el humor de Quijayerro ¿Cómo? Me lo ha dado el vehemud Vámonos Vamos, vamos a matar a este hombre Me lo ha dado el vehemud Tú, corre Me pusiste, era más débil Sí, me lo he cargado yo entero Me lo han quedado más débil Dice Va Pues, nada ¿Por qué has querido, eh? Bueno, ya está Ya lo hemos cargado Yo no te he obligado a nada Gracias, gracias Eso es absurdo Vale Vale, un momento ¿Qué es eso? Vale, una mía ¿Una? ¿Qué? Ay, que se muere Un momento Un momento Ya está Vale, dime Vale, vamos No, no, que vámonos Ah, sí, sí Nada, por aquí ¿Dónde está mi avisario? Ah, quizá el bicho era muy grande No, estaba vivo Pero no sé dónde estaba Da igual Ya venía a mí Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Entregar estos o...? Sí, no sé ¿Tienes alguna más por aquí? Ah, no, no Creo que no A ver No, que va Voy a estar Pues vamos a entregarla Tengo la sospecha De que esto sea una misión ¿Sospecho? ¿El qué? Las figuritas esas congeladas No sé Aún no me han dado nada de eso Puede ser Sospecho Que querés una mesa Bueno, no es así Pero bueno Me entiendes, ¿no? Sí De los Simpsons y tal Sí, sí Ah, mejor te sigo No sé cómo se sube Vale Yo eso de los caminos No lo llevo bien Luego tienes que matar aquí A los zombies estos ¿Qué zombies? Ah, bueno Zombies Esos señores Son gurubashi O sea, son los Rabioso gurubashi Y esas cosas Sí, bueno Les llaman zombies ahí Zombies zambique O algo así se llama ¿Zombies zambique? Ay, Dios ¡Qué chiste más malo! Y si no lo ves Es horrible Zombies zambique Es monstruoso ¿Qué son? Zombies zambique ¿Qué chiste más malo? ¿Pero qué me estás contando? Hola, ¿qué tal? Que tengas un buen día ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué hay? Mantén los pies en la tierra Saludos ¿Qué cae día 18? Con cuidado Good question, my friend El 18 es el lunes Exactamente Es que es la Dream Hub Valencia Me ha dicho que a lo mejor va con sus amigos Yo voy ¿Vas? Sí Hay un sitio al lado del mío Vente Me pasaré Le diré para ir Un rato Vale ¿Dónde hemos ¿Qué? Dime ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué día es? 14, 15, 16 No Ni puta idea No lo sé Ya lo miraré Creo que 14, 15, 16 Entonces ¿Por qué me ha dicho 18? Pues A lo mejor Quiere timarte Puede ser Vale, pues no sé ¿Dónde tienes la siguiente misión? Pues Allí un poco lejos Algo de agua pura A ver ¿Cómo se llama? Espera Perfectamente pura Es que aquí hay una que me da tres más Pero No sé si cogerse Cógelas, cógelas Buen viaje Nos vemos pronto Con cuidado, colega Pues nada Mira, de hecho hay una aquí al lado Pelaje de pantera, terciopelado No será esta, ¿no? Sí, efectivamente ¿Cuál? Si las van a dejar tiradas por ahí Dios, pero esta es una zona pequeñísima Mira, yo cuando maté Me dieron todas las que me encontré Me dieron cosas Lo que pasa es que Pero aquí no hay panteras Sí, son invisibles ¿Qué? Mira, aquí hay una ¿Que son invisibles? Sí, son invisibles Las panteras Sí, sí Invisibles Mira, tú vas Ahí en plan En silencio Cuando llegas un Chium Es cuando Oh, sí Vale Ya lo he visto Este es el 4-2 Con sigilo, ¿verdad? Sí, exacto Entonces tienes que pararte Y moverte Y cuando escuches un Chium Así como algo así En plan Aparecer Es que está a tu alrededor Pero con plan fantasma Entonces la verás un poco Yo lo que hago es esto Ya, bien Y si le doy alguna Saldrá Yo es que no tengo No tengo poder de área Creo Sí, bueno, sí El 5 Pero no Necesitaba un objetivo Joder, no hay Mira, apareció otra ¿Dónde? Lo he oído Lo he oído ¿Dónde estás? ¿Aquí? Sí, yo también lo he oído A ver, nadie está Nadie está dejando Tirado por ahí nada De hecho, nos está costando Bastante cogerlo Pero te están dando Todas, ¿no? Sí, sí Tengo tres Me queda una Joder, es que Skype, Skype Skype, Skype Es que por eso Yo siempre estoy enocupado Para que no nos notifique nada Olis Vale, pues Queda una Queda una O sea Sí, ahora Tiene que estar por aquí Esta pantera de mierda Ven para acá Que digo Que Bueno, Max No sé si nos está escuchando Pero Si consigues ir Yo me paso a veros A la Dream Hub Max, cógete el sitio Que yo te diga Además, iré con Cell Y bueno, se lo diréis Y bueno, se lo diréis Si vais, nos pasamos Yo voy Es decir, se lo dije No pensaba No pensaba ir en principio Pero si vais vosotros Me paso A ver, voy a estar yo solo Y un amigo Que no conocéis Pero... Sí, si queréis pasaros Eh, he oído No Maldita pantera ¿Dónde estás? Que no está, eh Saldrá por la fuerza Algo me dice No, no quiero salir Pues no No hay Bueno, vamos a hacer otra cosa Ya reaparecerán No, no Si no hay can Tienes que estar por aquí Pues no, sí Hay muchas cosas Que tendrían sentido En este momento Pero no No aparece, ¿no? Hola Pantera Eh ¿No? He oído algo Pero... Sí, yo también Aquí no está Bran Barbabronze Ni el Capitán Murlington Y toda esta gente Creo que no Qué pena Vaya mierda De liga de expedicionarios Bueno, supongo Bueno, supongo Que sí estarán Porque Lo pasa que No sé dónde Lo siento, Ana Algo me dice Que aquí no hay pantera Vamos a hacer otra misión Si tengo más de una Vale Ya Cuando volvamos a entregar Como la zona es esta A ver Dónde hay una cerca Hacia allá Hacia allá están todas Hacia allá Vale Voy Ahora aparece Justo la salida Pues no te extraña ¿Dónde vas? Hacia allá Es por aquí Aquí hay... ¿Cómo se...? No, espera Aquí hay más panteras Vale Pero son invisibles Tiene que ser Tienen que serlo Eh, la tengo Vale Es que había más Es que había más ¿Eh? ¿Cómo se llaman tus misiones? A ver Tengo El... Si las van a dejar tiradas por ahí Que es Icononaga Tallos de Junco Sacaris Pieles lujosas Que será esta La de la pantera De tigresa Perfectamente pura Agua pura Y luego ya todo De allí es de otra zona Vale Casi todas Casi todas las que tengo Las tengo en esta dirección Vale Es que yo tengo aquí una Voy a por ti Voy a por ti Te voy a dar una paliza Vale Nos podemos retar a un duelo ¿Verdad? Si Vamos a ver quién gana Espera un segundo Tengo que matar gorilas Matar o coger cosas Bueno, coger cosas De gorilas De estos Su corazón Para ser más concreto Oh, que bonito Yo me hizo gracia Una misión Que tenía que Coger el cerebro De algunas cosas De unos bichos Y a veces Me daba el cráneo Pero no el cerebro Yo les digo Eso es imposible De hacer No puedes Quitarle a alguien El cráneo Sin sacarle el cerebro Es que no No Es que esto no va así Que no, Lisa La única explicación Posible Es que Le destrozaras tanto el cráneo Que no quedase cerebro Pero es absurdo Aún así No, no, ya Eso no sé Y morir como tal Sé que no muero ¡Cachis! Te has puesto a suplicar Por tu vida Es verdad Porque hace eso No sé Porque cuando Como no puedes matar En un duelo amistoso Yo te estaba siguiendo ¿Tienes aquí algo que hacer? No, no Estoy con los gorilas Hasta que acabes Acaba con tus gorilas Y nos vamos ¿Cuántos te quedan? Eh... Tres Bueno, me quedan Tres corazones Tres gorilas No sé Si tengo suerte Sí, pero no creo Aquí hay tres gorilas Madre mía Me han dejado nada de vida ¿Yo? Se ve que no No he regenerado toda la vida Cuando apareces Apareces sin... ¿Dónde estás? Te he dejado en la mierda A ver si te vas a morir ahora ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que me muero! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! Pues mira Con la tontería Es que no había visto Mi vida hasta que me he metido Contra dos gorilas Vaya, hombre Me sale mal Nada, voy para allá Nada, si te he retao yo Te he reventao No, estaba muy igualado Has sufrido Como el tío aquel He sufrido He sufrido La verdad Es que sí He sufrido Estabas Estabas hecha polvo ya No tenías nada que hacer No No Si no hubiera sido por la suerte No sé qué habría pasado Si me fuera por tus bichos Tú enfrentate sola Quítate a la visada y a los diablillos Los diablillos no sé cómo quitarme Pero Ya verás quién gana ¿Cuántos te quedan corazones? ¿Corazones? Ah, uno ¿Cuántos corazones de gorilas? No sé por qué sabes ¿En Minecraft? Si has mirado abajo A la barra de vida Sí, sí ¿Ya está? No, me quedo un joradón Es que no dan todos, tío Me da una rabia eso Ya está, ahora sí Vale Pues vamos Pero ahora tengo ahí arriba El mono gigante ¿Hay un mono gigante? ¿Vamos a poner? Supongo Vamos a poner mono gigante Supongo que será un mono gigante, ¿no? Porque si es el jefe Corazón de Mok Se llama Mok Ah, no es Mokla Podría ser Mokla Se llama Mok, no sé A lo mejor Es el primo hermano Es el sobrinito Puede ser Cubilde de espíritu ¿Y tú quién eres tú? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese señor? No sé Preparao Aquí viene lo mono ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a luchar? Sí, que van a venir monos Estos son los que hablan así Sin las SD Oh, shit Holy shit ¿Ya está? ¿Ya está? No, ese no era Ah, era un lomo Era un lomo blanco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo mejor tiene que enviarlo este hombre Konda Es que están viniendo muchos Ese, ese Ese es ¿Es este? No, el blanco Mok el salvaje Es que no, 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 sí Está claro que Le ha dolido ¿Ya? Vale, está Sí Fictivamente Pero le puedo entregar Ah, no Eso es para hacer la misión Vale Nada, ya está ¿Ahora dónde tienes que ir? Hace ya Al camino Los espíritus están inquietos Un momento Me subo al caballo Ah, se me cae el móvil Vale No está, ya lo he recuperado Cuidado Falsa alarma No ha pasado nada Todos estamos bien Nadie ha muerto De momento Oh, shit Mierda Aquí hay una montaña gigante Hay una montaña gigante Lo sé Es para allá Mejor damos la vuelta Por aquí Parece haber una abertura Pero ¿Dónde has de ir? ¿A la isla esa de al lado? No Es que no es de nada Es un sitio Confía en mí Vale Tras mi bro Estoy Moviendo Mira, yo tengo la aura oscura Esta otra vez ¿Esto es pasable? No creo Pues no, no es pasable Oh, sí Sí que es pasable Mierda No, no es pasable Vámonos Pensaba que podías atravesar la catarata Pero no puedes Uy, casi Lo que pasa es que por ahí no vas a poder subir No estoy acostumbrada a este terreno tan abrupto No, por aquí no se puede subir ¿Qué, no? Pero puedes ir por este puente Vale, hay un puente Y mucho mejor construido que cualquier otro que hayamos visto hasta ahora En esta zona sí que saben, en esta zona saben sentir bien ¿Puedes matar a bichos de fiel? Eh, sí, pensé que hay que matar a esta gente Pues, y también tienes que coger una figurita del suelo, ¿no? Necesito coger juncos de esta gente y, pues, si tú lo dices Sí, y con o nada Vale, sígueme Por favor Tienes que ver por aquí alguna figurita, seguramente Vale Una figurita así en plan, en plan, ¿viste esto? Grilla Sí, es gris pequeño y grilla Y grilla, ojo, grilla, ¿eh? Y grilla ¡Gri, gri! Aquí hay una Eso Ah, pues yo también las veo Pero yo rafo ¿Pero no las puedes coger? No Mira, ahí hay plata No, digo hierro ¡Hombre, pero qué rápido va este! Hay una zona de la liga de expedicionarios que son estos bichos Pues, ya sabes de dónde viene ¡Qué bien! Mira, entra por aquí Mira, aquí hay otra figurita Bueno, haces como que la coges, pero se queda ahí Claro, porque la gente ha de coger más Mira, has de cruzar ese puente de allí Cúchalo, coges el agua y hay una figurita al lado Que me ocupo de esta Que lo cruce y haga qué? Ahí en la fuente te sale para cogerlo Ese es el agua bendita o lo que sea Y al lado tienes una estatua Ah, vale, el agua pura Eso Vale Pues me quedan tres ídolos y dos juncos Mira, aquí tienes otra estatuilla ¿A quién adoráis? Habladnos de vuestra legión en vez de tener que mataros La ha cogido la estatuilla Sí ¿Por qué no iba a hacerlo? Vale, ahí arriba y otra ¿En Dante? Ah, ahí es verdad En el monte ¿Del destino? Efectivamente Pues me queda una estatuilla y un junco Vale, pues ven por aquí Con cuidado no caerte ¿A qué salto? Y aquí te tiras Muy bien, para coger el junco me voy a reír No te preocupes, hay más Matita sea ¡Dame mi junco! Y si no me equivoco Aquí abajo hay otro Aquí, exacto Efectivamente No me he fallado la memoria ¿De estatuilla o de lagarto? De estatuillas ¿Y dónde anda? Allá a lo lejos, el grande Ahí dentro hay uno Bueno, no, o sea, en el grande Ahí, en la esquina esa Con el chaios ¿Dónde estás? Eh, 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 Nani Vale, tengo los juncos Y ahí, ahí, me falta la última estatuilla Ya la pinto Sí Bueno, creo que no decimos la misma No, no estábamos hablando Pero da igual No pasa nada Aquí está la grande O sea, que Adoran a Naga Que se parece, curiosamente, a Kerrygan Ya estás Misteriosamente Ya estoy Eh, no Ahora hay que volver Perfecto Pues, volvamos Ah, qué calor El calor es malo Debería ser invierno siempre Un invierno frío y constante Eterno y para siempre Y brillante Brillante El invierno no brilla Es un concepto abstracto ¿Cómo que no? ¿Cómo va a brillar el invierno? Brilla Porque la nieve ¿Pero brilla la nieve? Y siempre y cuando no seas Siempre y cuando no seas Nietzscheana Porque si eres de Nietzsche La nieve no brilla Tú creas una realidad paralela Bueno Vale La nieve no brilla Tú observas un brillo Y observas nieve Pero eso es que Tú relaciones los conceptos No No llevaba Nietzsche Muy bien preparado Para el selectivo Hice Platón Pero Pues yo creo que hice No cogí Platón, eh En los dos exámenes ¿Cuál cogiste? ¿Qué interesa? Cogí el otro No era Nietzsche Pero Descartes No, no Unas veces ¿Qué ocurre? También había que... ¿De qué era? Ya no me acuerdo No sé, tú dirás ¡Ah! ¡Buen viaje! Espera, tengo el mejor objeto del mundo ¡Mira! ¡Qué yelmo! ¡Más feo! ¡Me alegro de conocerte! Bueno, tú coge todas las misiones que te den Sí, sí, sí Mi bicho hace ruidos raros Estoy pensando Este yelmo que acabo de coger es peor Que el parche de Hogger Un momento que le venda toda la mierda ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Sí, sí En plan... ¡Buen viaje! Vale A ver, tú tienes una misión El agua pura ¡Nos vemos! ¿Va a hacer algo? Un momento Mezclamos estas dos cosas ¿Qué va a hacer? Sí, tú te lo entrega todo Y no sé ¡Fantástico! Alquimia, alquimia No sé, está haciendo algo raro Me da todo el miedo Yo no veo nada Yo le veo hablando La sustancia que me has traído Tiene aproximadamente 150.000 años Voy a tener que realizar otra prueba Vale Y aquí me sale Como que alguien tiene una misión Tengo que entregar una misión Pero no veo Hay una detrás ¡Ah! Es un genio ¿Cómo estás? Sí, es que yo también En plan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y luego digo Ah, vale Ahí estás ¡Aléjate del vudú! Vale Vale, pues Hay que ir hacia aquí arriba Pero vamos a hacer una mazmorra Y ya terminamos Vale Me parece río Yo tengo calor Y me apetece un duchazo Y luego tengo que hacer una Un directo de algo Pues si no Por cierto Vi el directo ¿Cuál? Sí Lo que hicimos Y lo que tú estabas mirando Era la guía de aventuras Esas no son las mazmorras Vale Que me decías que había un montón De mazmorras Exacto Ah, ¿y cómo se miran las mazmorras? La mazmorra es en el ojo De serpiente Y ese ojo está Al lado del caballo De monturas Ah, vale Vale El ojo Dice buscador de grupos Entonces le das a buscador de mazmorras Y ahí te salen Mazmorra aleatora clásica Que te da un premio ¿Vale? Que es lo normal Que se suele hacer Y luego si le das al otro Te dan las que tienes disponibles Ah Vale Es que yo No te lo sabía explicar Pero sabía que estabas en el sitio equivocado ¿Vale? Son esas Esas son las que puedes hacer Ahora entiendo Vale Tipo mazmorras específicas ¿Vale? Si lo pones así Te salen todas las que están disponibles ¿Vale? Y las que están en verde Son que son de bajo nivel Para ti Que ya no te dan tanta experiencia A mi me salen en verde Gonomera Gonomeregan ¿Vale? Y las A mi me salen de momento Todas amarillas y rojas Las dos últimas Raja Fieno y Maraudón Pues las rojas son Que son un poco difíciles para ti Vale Bueno Pero le das aleatoria ¿No? O sea Si, si le daré aleatoria Porque hay premio Y si sale Gonomeregan Nos largamos Echando Se que te penalizan media hora Pero si sale Gonomeregan Nos echamos Nos va Largamos echando pestes Si, si No creo que salga Pero porque Como estoy en nivel más alto Si Además te sale en verde No me regan No, no me regan No, no Me sale en amarilla también Vale Bueno Bueno Todavía nos faltan Dos de daño El healer lo tenemos Así que Bueno, vamos hacia allá Hacia Para mi no se puede ir Pero debo decir Pues hacia Bueno Igual si se puede ir Pero no No vas a ningún lado He dicho fe ya ¿Para allá? Para allá Para allá Para allá Para allá Pero a ver Una cosa Una cosa Solo una Dos si son pequeñas Vale No Pues no Hay que espiar a alguien Aquí dentro Espiar Eso dice Sí Aquí hay una Aquí hay un sitio Hay que espiar a alguien No tienes que ir Arena Gurubashi De otro lado No Aquí hay una misión Que dice Espía a Zanzil Y creo que acabo de matar A Zanzil Vale Es que Has cogido todas las misiones Seguro Seguro No bueno No, sí Vámonos de aquí Oh shit Que me revientan Ven a mí Voy, voy, voy Que me matan Te han matado No Mezcla de Zanzil Estos tíos Sueltan una cosa Y llamada Mezcla de Zanzil Bueno, no sé Pero la necesitas Sí, no Sí, la necesito Pero Es que He entrado Y he matado Un tío llamado Zanzil Ya, es que Todos son Zanzil Aquí Ah, pensaba que era un tío En concreto Vale, sí Zanga Zanzil Pensaba que era un tío En plan Hola, soy Zanzil Y Vengo a pedir la mano De su hija La mano La grande Y la pequeña Y te ha notado Las dos manos iguales Esa ha sido buena Que va Es horrible Acá está bien Ahí no Tengo que matar zombies Tienes que coger No, vale Bueno Estos también te dan la mezcla Me falta uno Pero es que hay una Que coloca incienso Frente al tótem De Jirik Ya, ya Yo las he hecho Y luego Aquí tienes un portal Espía a Zanzil Tienes aquí un portal Eh, un momento Tengo una nueva habilidad Sello de perspicacia ¿Cómo uso esa mierda? No sé, dale A ver Sello de perspicacia A ver Aquí ¿Aquí no tienes un portal verde? ¿Te colma de luz sagrada Lo que aumenta esa acción Realizar un Q5 a cuero O qué Bueno, vale Me convence ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? Aquí no tienes un portal Aquí no tengo nada No No Allá hay una botella Semía enterrada A ver Pero te falta algún Zanzil, ¿no? No, no Ya lo tengo todo Me sale que te falta uno Ah, sí Me salta uno Leñe Aquí hay una botella ¿Qué dice? Bueno Que tengo que ayudar a alguien Esta no la he hecho Oye Porque cada vez tiene más Un momento Que matemos a este Ah, bueno No me lo ha dado Da igual Vamos a mamorra Porque cada vez tiene más diablillos Es absurdo Ah, mira A mí me sorprendería Esta es corta Esta es fácil Bien Derrota a los jefes De las cámaras de escarlata Ok Ah, bueno Espera, no Esta es otra ¿Qué necesitas? Esta no la he hecho aún Victoria para Sylvanas No, mierda Espera Te voy a quitarme misiones Tengo 25 ya puestas ¿Qué? ¿Qué le están haciendo a este? A ver Maestro de canes ¿Es un maestro de canes? ¿De esos? No, el maestro de canes Hay que matar Es el de Yo solté a los perros El 4-3 Ah, pues supongo Sí Molaría Yo quiero ver a ese Pasa de los perros No Están enfadados Este Este es el que me interesa Yo solté a los perros ¿Qué hace? ¿Me les coge un escudo? Arqueros, atacad Oh, qué guay Seguid disparando Que no escape ni uno ¡Qué épico! Seguid disparando Que no escape ni uno Pero me están haciendo daño por fuego Seguid disparando Que me muero Que no escape ni uno ¿Qué tal? Atacando Atacando con fuego Pero ¿qué pasa? No lo entiendo Oh, shit No, no, no Tranquilos No pasa nada No he entendido Lo que acaba de pasar Yo menos Me estoy muriendo No entiendo nada Oye, tenemos Tenemos comida de perros Hacia adelante ¿Ves que? Bueno, tenemos una misión, ¿no? Y tenemos que ir Haciendo Ah, podemos tirar comida A los perros Para que vayan allí Ah, comida ¿Se puede tirar comida? No sé Ahí he cogido comida Había un tubo Un cubo con comida Si servía de algo No lo sé A ver, todo el que te ataque En este juego Hay que matarle Atacad, matadlos a todos Atacad, matadlos a todos No os queréis ir ahí parados Y otros los perros ahí Matadlos Estúpidos animales Os sacrificaré En cuanto acabe con el Sangra Pero no moriré No muere Porque creo que hay que matar los perros Que absurdo Ah, se lo comen Y se hacen amigos Oh, el maestro de canes No era lo que esperaba No era el maestro de canes Que yo creía que era Hay que matar a estos pavos Esos son los oficiales Escarlata, ¿no? Esos que dicen Que llevamos 14 de 50 Sí Oh, oh, pero están Uh, vale Disparan con cañones Vení aquí Yo llego de aquí Tu avisario Tu bestia Uy, le estoy dando la tecla que no es Que aquí hay más Chicos No reaccionan muy bien Esta gente No, son un poco lejos ¿Dónde estás? Estoy a meter un Una bola de esas De esas, sí Porque mora que el curandero No hace muy efectivo Vale Le damos 30 de 50 Espero no dejarme ninguno Me apetecería completarla Eh, ahí hay más Venid Chicos, aquí ¿Dónde están? Se han ido para allá Chicos, si no me olvidéis La cosa va mal, ¿eh? ¡Socorrooo! ¡Ay! ¡Gracias, avisario! ¿Y mi diablillo está bien ahí? Sí, no, no, sí Tienes 4 de colores muy diversos Una buena ocasión Para medir mis fuerzas ¿Qué viene? Mi avisario protege Mi avisario provee Vencido Por alguien Es que me son peores Como tal A mí me van bien Ah, no es por aquí, ¿verdad? No, esto fue matar a uno Ah, vale Sí, este era el objetivo extra Lo del Códice del Cruzado ¿Es de aquí o no? O eso es de otro sitio Eh, sí, es de aquí Creo Ah, no sé Pues tenemos que matar Al tejedor de fuego Coegler Pero a varios de estos Faltan 10 de estos Por aquí no Por aquí A ver si hay alguien Chicos Chicos ¿Aquí hay? Vale, vale No, pero A ver si va a haber por el otro lado Que quería mirar De ese lado Sí Pero había una sala Y a ver si iba a estar ahí Pero no Se les cae todo el oro Hay algo ahí No No, pero yo miro Oh, shit ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé Ha hecho un aura muy grande Pues me da que el Códice No lo hemos saltado Qué pena No sale en el mapa O sea que no podemos saberlo Quizás esté adelante Todo debe acter Nadie debe conocer La humillación De la cruzada escarlata Cuidado que el fuego Vosotros también arderéis Si el que ha de fuego No quemará Mi avisario Ha caído Oh, shit Curador Haz algo Bien La valla no me interesa Y esto tampoco No me interesa nada Tampoco ¡Eh! El Códice lo tenía él ¡Ajá! Ah, pues mira Fenomenal Ya está Ya está hecha Pero hay que entrarse Hay que entrarse Alguien, ¿no? Sí Y dice que está por aquí Ah, vale Va a aparecer Completar Y completar Me ha gustado Esta mazmorra Cortita Bien Decente Ya está Sí, ya está a gusto Vale, nos vamos, ¿no? ¿Hacemos otra o...? Sí, vamos a hacer otra Dejar al grupo de estancia O teletransportar Por fuera la mazmorra No, no Podemos hacerlo Con el mismo grupo Si quieren ellos Si quieren ellos Efectivamente ¿Y cómo se hace? Pues el líder de la... Esta Tiene que poner... No, pues ya no Abandona a uno Pues nada, vámonos Pues... De transportarse fuera Bueno, espérate Porque igual... Efectivamente ¿Efectivamente qué? Nada Abandona a grupo Nada Vale Abandona 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 a grupo Vale Muy bien ¿Algo más de aquí? No, de aquí no No, pero que... Ah, motichón Se va a hacer mazmorra Sí, sí, pide otra Pide otra Vale, mazmorra De aquí soy un cangrejo Hace mucho que no me encuentro Con ninguna mascota Vale, ya está Un cangrejo No puedo enfrentar a mi mascota Contra él Esto no es una mascota Es que eso no es una mascota Es que hace mucho que no veo mascotas Tú Voy a poner aquí Aquí Así Y así Nunca pesco nada ¿Qué, qué, qué? Que nunca pesco nada A ver ¿Dónde está? Ya se ha perdido la piedra Efectivamente ¿Qué es mejor? ¿Celeridad o espíritu? Pues no lo sé Es que no llevamos nunca para la venta Eh, me ha dado la última mezcla La tengo Perfecto Podemos irnos De hecho Vámonos yendo Y vámonos yendo Hacia Pues hacia Hacia ningún lado O no O no nos vamos ¿Esta qué es? Horado 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 Raja Hacieno Anda Soy la líder De grupo Creo que no me llegan Es la más larga De todas ¿Estamos todos? Sí, un momento Que tengo el registro De misiones lleno ¿Cómo no? Luego me compartes pantallas Y yo voy a hacer borrar Para misiones No quiero No te dejaré Ah, te he estado esperando Vale, vámonos Oh, cuánto wargen muerto Eh, eh, tú ¿Qué haces, bicho? Se ha colado uno, ¿verdad? Sí Está metido en una trampa Son unos genios Estos bichos ¿Qué son? ¿Qué son? Pues no lo tengo muy claro ¿Cuál es su especie? Cazador Señor de guerra Hay que matar Tienes Son como jabalíes Mi birro se está comiendo En toda la ¿Qué? ¿Qué? Que mi birro se está comiendo En toda la mierda No, ya, ya, ya ¿No puede curarle el giler A tu birro? Tened los ojos abiertos Las piedras anuncian problemas Vale, nada Yo tengo pago Es que, digamos, un bomba Te voy a relojar No, ya, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No Ya Allá hay una señora Y esto no es un pseudo boss, ni siquiera pequeñito. ¡Dios, que vienes! Ah, hola. Que me toque el bastón, por favor. ¿Es bueno? Es buenísimo. No me ha tocado, ¿no? ¡Ehhh! Me ha tocado, me ha tocado, que bien, me va super bien, ostras que alguien me cure, el healer, healer, trabaja, trabaja vago, no haces nada. Al menos es bastante lineal. Esta no, es que la de no meneban es muy rara, es muy rara. Ciertamente. Te he llevado un lap a otro, es super liosa. Son hombres jabalitos estos. Mira, esos son los 1 a 1. ¿Eh? Esos son los 1 a 1 cada día. ¿Los jabalíes? Sí. Ah, pero hay un montón. Jabalíes te encuentras al principio del juego. Bueno, no sé si son los 1 a 1. ¿Rexar está en el juego? Aparece como tal. ¿Rexar? 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 ¿Quién es Rexar? ¿Rexar el cazador? Ah, sí, supongo. Sí, los... Lo más importante es el pesado. Es que me dijo un amigo que Uther no salía como tal, que estaba en una mazmorra, pero que no estaba. Bueno, pero sale. Es decir, aunque salga en una mazmorra, sale. Aquí hay que matar al cazador. Aquí hay que matar a mucha gente y no nos hemos encontrado ni uno. ¿Esta es muy larga, esta mazmorra? No lo sé, creo que no. Bueno, hay que matar a mucha gente, ¿eh? Más o menos. Podríamos decir que en mediana. ¡Catodores, colocad de las trampas! No sé si nos está mantejando algo. No, es que estoy mirando en el mapa. Y no, no nos estamos dejando nada, pero... Humm, humm... ... o sea, hay que venir por aquí... ... y por aquí arriba en teoría hay que matar un enero. A ver, a estos no los ataquéis porque igual no nos hacen nada. ¿Estos pequeñitos? Ah, que van de amarillo, sí. Uh, un orbe. No me sirve. Sí, allí a lo lejos hay uno de los bosses. ¿Ese da qué? El ro-rogug ese. Pues al otro lado hay otro. El otro estará en el otro lado. Sí, por la otra subida. Seguramente. No, es que lo he visto. Me han traído un granizado. Muy bien. ¿Un granizado? Sí. Bueno, técnicamente es un modemon. Oh, sí, he muerto. ¿Tienes la piedra? Sí, lo he usado. Es que no estaba concentrado. Oye, nos están dando una paliza de muerte, ¿verdad? Un poco, pero creo que lo he usado. No veo una mierda lo que está pasando. No sé que está haciendo el killer, pero estoy viendo bien su trabajo. He muerto. ¡Eh, ha muerto él también! Vale, voy para allá. Y son peores los trastos, ¿sabes? Un granizado. A ver, esperamos aquí. Voy para allá. Estoy yendo. No sé si... Me tenéis ahí en un minuto. Si ahora viene bien. ¡Ah, hemos ido por el lado que no era! No, sí, hemos ido bien. Lo que pasa es que por el otro lado... Había... Pero no... Me sale como... No, era una cosa muy rara. ¿Qué más da? ¿Ha muerto alguien más? Sí, pero ya está aquí. Faltas tú. No, pero en mi mapa hay uno que ha muerto también. Boquilla. ¿Tienes boquilla? Sí, sí, pero ya está aquí. ¿Va a estar ahí? El mapa me sale de atrás. Sí. Pues yo lo veo aquí. Pues me voy a enfadar. Ah, no, no, no. Vale, era otro. No me discutas. En esta casa mando yo. Soy el hombre. Eh, vale. Oh, sí. Cuánto java es. Cuánto guarda spin. Cuánto bicho que no hay que tocar. No, no, no. ¿Estáis ahí? Sí, estamos todos aquí. Pues venga. Esta es la línea que no se puede pasar. ¿Qué? Esta es la línea que no se puede pasar. ¿Por qué? Eh, se puede pasar, pero no hasta que lo veas tú. ¿Ves? Esta línea. Esa pequeñita. ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Gracias! ¡Oye! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! O sea, para eso sirven los tanques. ¿No? Y poco más. ¡Gracias! ¿Pero a ver yo qué he dicho? ¡No! ¡Eh! ¡Has dicho! ¡Esta es la línea que no podemos pasar hasta que vengas tú! Y yo he intuido que si pasabas esa línea imaginaria, atacarían. Pero no que esa línea sería algo real. ¿Cómo iba yo a saber? Has caído en toda la trampa, te la has comido. ¿Cómo iba yo a saber? Creo que con patatas te la has comido. Es que... No, no. Me ha paralizado. O sea, tampoco... ¿Cómo se suponía que podía yo saber... ...que tal suceso acontecería? ¿Estos jabalíes son buenos o malos? ¡Nunca me arrebatareis la gloria! ¡Eh! Yo quiero ese pinchito. ¿Cógelo? No, es una daga. No... No puedo llevarla. No puedo llevar dagas. No hay nada por aquí. ¡Eh! ¡Hay un cofrazo! Está bloqueado. ¿Por qué? ¿Y qué? Un cofrazo. Esto. Tienes que tener una llave. ¿Y no debería tenerle al pavo este? No... No sé. A veces. Qué pena. Bueno, pues vamos al siguiente. Vamos para el otro lado. Me da una rabia. Ven para acá. Que el granizo... Voy. Me da una rabia que el granizado se que... O sea, se haga solo hielo y no haya limón. Ah, que decías el granizado de verdad. Claro que me estoy... ¡Claro! Ha venido mi madre y me ha traído un granizado. Joder, yo quiero. ¡Han realizado fresquito! La rabia es muy injusta. Al venir me lo ha traído. Es que sabe cuando estoy en directo... Que, que, que? Ya que muriendo de nada, todo el mundo me ha realizado. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Me ha traído al medio! ¡Camarada, socorro! ¡Que me está dando una paliza! Oye, esta señora es muy fuerte, ¿eh? ¡No puedo matar a los fantasmas! 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 ¿Muerto? ¡Sí! ¡Dios! Ese yelmo es mejor. Ah, vale. ¿Tenemos que hablar con un espíritu o algo? O eso es más allá, más para adelante. ¿Ana? ¡Ana! ¡Ha muerto! ¿Se ha colgado la llamada? No, espera, no. No, que va, que va a colgarse. ¡Ana! Me estáis esperando, ¿eh, mariquitas? ¡Ana! Un segundo, es que justamente es mi madre. Ah, vale, 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 vale. He desaparecido así, he desaparecido así porque sí. No, no, tenía un motivo. Y me he preocupado por ti. Me ha leído, vale, vale, he intentado no morirme. No, pero esto también es mi madre porque, o sea, de ir desde viaje, ¿no? Y me ha puesto el teléfono a alguien de repente y yo en plan, ¡Pero no puedo! Es wow. El wow es inquebrantable. Y me lo ha puesto ahí y yo, bueno. ¡Adiós! Vale, vale, ahora sí. Ya está. Joder. Menos mal que no se ha muerto nadie, pero si no. No, no, ya. Bueno, yo te puse la piedra de vida. ¿Otra vez? Vale, bien. ¡Oh, shit! ¡Qué cosa más grande! Bueno, yo voy atrás. Este puente no debería soportarte. Tienes suerte que no exista peso en este juego. Ni hitbox bien hechas porque tienes una pata afuera. El panda le está curando a mi... Bueno, el panda no. El killer le está curando a mi bicho. Oh, ahí hay otro bicho más grande todavía. Bien. ¡Ah, me han muerto! Yo me alejo de aquí. Ah, estoy viendo de ahí ahora. ¡Qué malo, malo, malo! ¡Uh, que viene mucha gente! Bueno, los fragmentos estos duran nada. Hombre, tampoco tienen que donar ahí Dios y más. Yo qué sé, son bichos de piedra. A los bichos de piedra se los toma con más cuidado. Misiones, guano de orado. ¿Cómo? No, nada. Igual no el orado, pero ¿eso es de aquí? Sí, está allí en la otra. Vamos a matar estos bichos. Vamos por aquí. Tienes que coger uno de estos. ¿Nos han dado el guano dorado? Sí. ¡Oh, qué cascazo! El que llevo puesto, vaya. Esto es... Estar... Vale. Vale. Uff. ¿Qué está allí? ¡Ah! Da la nip. No, te... No, vale. ¿No estamos yendo por un lugar que no es? No, en el... No, en el... Por aquí, entiendo. Para ir algo así. Pero hay una... Pero hay una... Hay uno más... El Charla... O bueno, eso es otro. Vale. Sí, es que está ahí delante. Bien, un nivel. Perfecto. Y nivel 33. ¿Ves ese murciélago gigante? Goyat. Sí. Ese. No es el muy cómodo volar en esta marmora tan cerrada, pero bueno. Uy, ¿qué ha pasado con el murciélago? Ah, sí ha ido. Ha pasado de mí. Ha ido por tú, avisario. ¡Oh, que me mata! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Socura yo a cosas! Casi muero, tú. ¿He visto la muerte muy cerca? Oye, que me está dando una paliza de muerte, tú. ¡Joder! ¡A ver! ¡Anda! Ha sido más duro de lo que esperaba. Vale. Vale, y ahora tengo que ir al otro. Sí, dad donde... No, por ahí no es. Ya, no, estoy picando. Nunca es un mal momento para picar. Pero, ¿no hay una zona aquí abajo? Aquí hay una zona que parece secreta. Es por aquí, por aquí. ¿Seguro que no hay que seguir a Relic? Relic parece saber lo que se hace. Pues se equivoca. Es aquí. Vale. ¡Hola, sapo! ¡Qué monos! Hay sapos de gruta. Vale. ¡Oh! Hay un sapo gigante. ¿Podemos matar ese sapo gigante de gruta? No sé dónde está. Justo detrás. No pasa nada. Ya me ha llevado el correo, ¿eh? ¡Oh! No sé si... ¿Ya hemos matado al boss? No ¡Ah vale! Que le traigamos el corazón Está ahí adelante La bicha está ahí adelante ¿Estamos todos? No, nos falta uno Un, dos, tres, cuatro y cinco ¡Vamos para allá! ¡A por ella, camaradas! ¡Bichos insignificantes! ¿Qué os hace pensar que podéis desafiarme? Un bulto Una pieza Un poquito Es que no Vamos, camaradas Podemos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace un viento? Sí, nos ha pulsado todos ¿Me oyes? Sí La patria ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mi poder se impone! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! No nos pesa a pena ¡Ah, ah, ah! Joder A ti no te digo, le digo al bicho No, no, que me está dando estornuda No, no me vayas a creer que... ¿Qué te trae por aquí? Vale, cariño Ya está creando Nos volveremos a ver. Son mucho mejores. Jesusa. ¿Eh? Se llama Jesusa. No puede ser verdad que alguien se llame así, tío. Sí, sí. Vale. Pues, 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 pues. Yo tendría que vender toda esta basura. Y decidir cuál es la mejor. Esto, para empezar, es peor. Sí, tendría que ver qué vendo de aquí. Pero lo haremos en el siguiente episodio. Porque ahora ya nos vamos a ir. Ahora cuando vuelva... Lisandrin... ...despediremos... ¿Ves? A esto me refiero. Un sorbito y a esperar. Puedes hacer así, pero... Es un coñazo. Así que... Cuando quieras. Vamos a esperar. A ver. Yo digo eso. Debería meterle más limón y menos hielo. Pero claro. Entonces los beneficios bajarían. Y no podemos permitir que los beneficios bajen. Somos una empresa corrupta. Y queremos dinero. No el bienestar del usuario. Ahora tengo que ducharme. Y prepararme. Y no me va a dar tiempo a hacer otro directo de nada más. Porque tengo que irme a las nueve. A lo mejor puedo hacer una hora directo. Que es ello. Depende de lo rápido que corte esto. Esto no se come tío. Esto es solo hielo. Y no hay limón. Por mucho que haga así es que ya no hay más limón. Se va a hacer agua. Agua limonada y no hay nada peor que eso. ¿Por qué me sale siempre algo aquí? En plan. Uh. ¿Puedo mirar todas estas? Qué guay. Uh. Uh. A ver. ¿Cuáles son todos los bosses? A ver si hay algo que conozco. Akumai. Vale. Esta es la que hicimos. Mutanus. Esta también la hicimos. Oh. Cumbre roca negra. Omok. Este sí que luchamos. Creo. El Omok me suena. Que era el jefe de... Era un... Sí. Me suena un montón. Estos sí también los matamos. Los hemos matado ahora creo. Camas escarlata. Vale. El templo. Altar de Hakar. Y el profeta. Oh. Esto mola. Son dragones guays. Domeregan. Esto es lo que acabamos de hacer. Raja Cieno. La masacre. Hidromelicio. Tendris Aaveo. Estoy buscando nombres conocidos. Estos cuantos hay tú. Esa es la masacre. Las mazmorras. El quemado. Tendris Aaveo. Hogger. Estoy mirando la... Todas las que hay. Las mazmorras y todos los bosses que hay. A ver si conozco alguno. Y de momento no. No ninguno. Hay muy pocos que son cartas de Hearthstone. Es que... En mazmorras no suele haber tanto. Zalnos. Me suena muy... Si. Zalnos el esqueleto. El mago esqueleto. Eso si que lo he visto. Maestría Escarlata. Profundidades de roca negra. Si. De estos si que la mayoría... A ver. Mira cuantos hay. Zaurisan. El emperador Zaurisan. Si. Si. Esos están bien. Es decir. Hay armas morras que están bastante ok. Bueno. Si. Lo vamos a dejar ya. Mete transporto fuera. Yo en un momento. Uldaman. Uldaman es de... De esto también. De esto también. Vale. Dice que ya está en transcurso. Cualquier cosa me llamas. Vale. Bueno. Vale. Ya hablamos. Ya está. ¿Dónde? Si. Estoy saliendo. Vale. Pues. Lo vamos a dejar justo aquí. Ya es tarde. Me tengo que duchar. Y hacer un directo de algo más. Muy bien. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos. Ya otro día. Ya veremos cuando grabamos más. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. No. No.